Enrique Provencio, asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM e integrante de la Junta del Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Gracias, María. Se gastó como nunca, se endeudó el país como incluso de manera muy importante en el 2024, un poquito antes del 2023-2024, preparamos todo para la elección y en la segunda parte del año se nos cae la economía. ¿Por qué está sucediendo esto cuando se gastó como en mucho tiempo no se había hecho en el gobierno anterior? Gracias de nuevo, Eduardo. Muy buenos días a ti, a tu equipo y al auditorio. En efecto, estamos en una situación paradójica, por un lado, pero que tiene sus explicaciones consistentes. Y empezando con el tema que pones por delante, pues sí, en efecto, lo que nos ha informado la Secretaría de Hacienda, lo que Hacienda le informó a la Cámara de Diputados, es que en los primeros ocho meses del año, entre enero y agosto, el gasto total del gobierno federal creció casi 10% en términos reales, ya descontada la inflación, y dentro del gasto total, algunos componentes muy importantes, como la inversión pública, por ejemplo, crecieron incluso más. El gasto de desarrollo social creció casi 9% en esos ocho meses, enero-agosto. Y en general, lo que estamos viendo es que ese crecimiento del gasto tan intenso, por ejemplo, en desarrollo económico, el gasto creció 19% en términos reales, es decir, una expansión muy alta, aunque el gasto en desarrollo económico no es tanto, pero la inversión física también creció casi 20%. Y la pregunta es, ¿por qué entonces, con este crecimiento tan alto del gasto público, en su mayor parte se dio entre enero y junio? Por cierto, ¿por qué a pesar de eso, la economía entró en un proceso de ralentización, como te escuché decir hace un momento? Es decir, se volvió mal lenta. En otras palabras, se desaceleró. Primero, el tema de las finanzas públicas. El gasto ha crecido mucho este año, es cierto. También han crecido los ingresos públicos, por fortuna, porque si no, el gasto, el déficit hubiera crecido mucho más. En el mismo periodo que estamos hablando, de enero-agosto de este año, 2024, los ingresos presupuestarios aumentaron 3.6% real anual. Es decir, en los primeros ocho meses tuvimos una mejora en los ingresos. Pero, claro, fue un crecimiento muy por debajo del aumento del gasto. Es aritmética simple. Esto lo que ha hecho es que el déficit público haya aumentado y, por tanto, las necesidades de financiamiento. Como bien lo dijiste, casi seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y esto, ¿cómo hay que leerlo? Y hay varias lecturas. La primera de ellas, y muy preocupante, es que ¿cómo es que con este incremento del gasto en la economía esté en desaceleración? Ese es un primer punto muy importante, con muchas implicaciones de política económica. Y la segunda es algo que, de hecho, ya hace meses me tocó plantear aquí contigo y junto con otros colegas. ¿Cómo va a hacerse la transición para que se reduzcan esas altas presiones fiscales? ¿Se haga alguna compensación o algún ajuste que permita reducir al menos parte de ese déficit que aumentó? ¿Pero qué implicaciones va a tener eso para la actividad económica y el empleo el año que entra? De hecho, pues, desde los últimos meses ya de 2024. Esos son como los, creo, grandes temas que están en la discusión. Y para comenzar, está en la discusión de qué tanto ha llegado a ser esta ralentización que dices. Es un hecho. Es un hecho que ya la economía está desacelerada. Y en realidad lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? En tu programa se ha dicho, pues, las expectativas cambiaron desde febrero, marzo de 2024 y luego cambiaron fuertemente a partir de junio del presente año. Ya desde febrero de 2024 la encuesta de expectativas del Banco de México ya nos venía diciendo que la economía venía a la baja. Y en efecto, así estaba ocurriendo. De hecho, el quiebre ya se había adoptado el tercer trimestre de 2023. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que este tema se fue posponiendo y entramos en esa conocida fase de la negación de los hechos. Los datos duros venían diciendo desde hace mucho tiempo que la economía ya no estaba expandiéndose al ritmo que lo venía haciendo desde 2022. Y la consecuencia de eso pues fue que desde mediados del año el empleo dejó de crecer y ya en estos días pues ya hay muchas, muchas evidencias de que estamos en un periodo de desaceleración. ¿Va a acabar esto en una recesión? Pues algunos empiezan a decir que sí. Que el año que entra entraremos en recesión. Yo tengo mis dudas pero lo que sí es un hecho es que estamos en eso que llamaste ralentización. Porque la economía de Estados Unidos está muy vigorosa, ¿no? Incluso el FMI le da muy buenos puntos para el 2024 y 2025 y mientras que México vende caída incluso la manufactura va cayendo la economía de Estados Unidos va elevándose y entonces se confirma nuevamente que como ya había sucedido antes ¿no? En el gobierno anterior se ha dejado de tener esa correlación tan clara en que cuando la economía norteamericana crecía ahí iba pegadita a la mexicana. Si bajaba la economía de Estados Unidos ahí venía la economía de mexicana hacia abajo. Ahora ya no existe esa relación a Estados Unidos. Tiene una economía vigorosa y la economía mexicana está de caída. En efecto y nos lo recordó el Fondo Monetario Internacional esta semana en la reunión de de otoño que están teniendo la economía de Estados Unidos va a crecer en 2024 más que la economía mexicana y en 2025 también. Pero hay un hecho muy importante que es que dentro del conjunto de la economía de Estados Unidos la industria está creciendo menos y la principal asociación se da ahora en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana respecto al crecimiento de la de la de la industria de Estados Unidos. Y eso ha provocado que desde ya hace muchos meses las exportaciones mexicanas vienen creciendo menos algunos meses incluso han decrecido y justamente el día de hoy el Inegi en su en su en sus informes de las seis de la mañana pues está confirmando que que la actividad de las empresas maquiladoras y exportadoras de México pues nuevamente en el mes de agosto tuvo un un bache importante de hecho el personal ocupado de las industrias exportadoras y maquiladoras se redujo dos por ciento en el mes de 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 agosto en el mes de septiembre respecto respecto agosto y así otros indicadores que que hoy mismo dio a conocer el Inegi y uno muy importante Eduardo que es la actividad industrial la actividad industrial del mes de septiembre de este año tuvo una variación anual de menos casi cuatro por ciento menos tres punto nueve por ciento esto lo que lo que nos está diciendo el Inegi el día de hoy hace rato es que pues en el sector más importante de la creación de empleos y de valor de la economía mexicana pues ya en el mes ya el último reporte lo que nos está diciendo es que hubo un decrecimiento muy importante y así y así nos podemos ir en todos los sectores incluyendo el agropecuario en los servicios todavía hay crecimiento el consumo sigue aumentando aunque una a una tasa más baja y en general el indicador más agregado el índice global de la actividad económica también tuvo un descenso ya en su último en su último reporte lo mismo que el indicador oportuno del mes pasado en pocas palabras si estamos en una desaceleración y lo que y lo que y lo que y lo que tenemos enfrente es la gran pregunta de podemos hacer algo y en todo caso el ajuste fiscal que se espera venga y que nos presenten el día 15 de noviembre que lleguen los criterios generales de política económica en la cámara de diputados veremos con claridad qué es lo que se está planteando para enfrentar esta situación económica que se nos viene más grave en 2025 reducir a casi 50% de déficit fiscal implica un ahorro aproximado de cuánto de qué tamaño debería ser el recorte presupuestal para atender ese compromiso serían aproximadamente tres puntos porcentuales del producto que rondaría un billón de pesos un billón de pesos es un volumen muy alto de recursos es mucho más que toda la inversión pública o que la suma de los programas sociales muy importantes no está claro de qué dimensión va a ser el ajuste porque aquí se están discutiendo dos grandes posiciones una que es hacer un ajuste muy intenso en 2025 en un nivel como el que como el que estamos mencionando de aproximadamente tres puntos porcentuales del producto que es un ajuste fiscal que no hemos visto desde hace muchos años y la otra es posponer un poco un ajuste tan drástico y emprender en 2025 una reducción que podría andar entre 1.1 y medio y dos puntos porcentuales del producto que de cualquier manera es un ajuste un ajuste muy intenso ¿dónde se va a descargar? Tradicionalmente lo que se ha hecho es que la reducción se hace en un colchón de ajuste que es la inversión pública pero ahí viene la gran pregunta ¿se va a reducir la inversión pública en un contexto de desaceleración y posiblemente recesión económica cuando en realidad el factor que terminan moviendo las economías es la inversión de hecho pues la causa de fondo de la desaceleración que estamos viviendo es la reducción de la inversión pública perdón de la inversión privada y entonces si el ajuste se hace sobre la inversión sin duda alguna se le va a echar leña al fuego de la desaceleración económica y entonces las finanzas públicas podrían estar contribuyendo a una recesión en 2025 y si no es sobre la inversión pública entonces en qué áreas se va a realizar el ajuste ese es el punto que sin duda tiene ocupada a la cocina de las finanzas públicas en la Secretaría de Hacienda y la tercera opción obviamente es realizar un ajuste menor o no realizarlo y en esa tesitura entonces lo que se vendrá es una intensa presión en los mercados financieros y podríamos estar entrando a un territorio muy riesgoso en 2025 ese asunto lo venimos señalando muchos no de ayer ni hace meses sino desde el año pasado desde que se programó el déficit que ahora estamos viendo que incluso ha sido más alto que estimado entonces veremos la respuesta precisa la tendremos pues ya dentro de ya dentro de menos de un mes el 15 de noviembre oye se ha hablado en una publicación por internet de corte político se habló de que Hacienda estaría preparando la emisión de deuda por 18 mil millones de dólares que es otra opción este en primera a mí a mí la cifra de 18 mil millones se me hace escandalosa para decirlo menos escandalosa o sea terrible la noticia bueno esa es una por el otro tampoco se ha confirmado de que México está preparando un crédito a la palabra está preparando un crédito a la palabra al gobierno cubano de un préstamo por 20 mil millones de dólares sin el pago de intereses para que resuelva su problema de la generación de energía eléctrica en la isla o sea los dos no están confirmados lo claro no están confirmados son suposiciones de la prensa en internet sitios reconocidos por ser digamos serios pero bueno hay que tomar las cosas con cuidado si fuera así una deuda de 18 mil millones de dólares si fuera esto verídico y se diera ¿qué te merecería esa cantidad? bueno sería sin duda un endeudamiento por encima de los niveles históricos que hemos estado viendo estos años y y esa técnicamente puede ser una de las vías para diluir el ajuste en los próximos nada más que hay un problema los ajustes en periodos de bajo crecimiento económico son más costosos porque la única forma de bajar los altos niveles de déficit público es no solamente contener el gasto sino tener un producto más grande digamos si el denominador de la división no aumenta entonces la reducción la reducción del déficit va a ser más difícil y un endeudamiento alto tendría sentido si va a traducirse en un nivel de crecimiento muy alto que permita aumentar el denominador del quebrado digamos sí 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 para pero en muy pocas palabras es eso sin embargo si el año que entra el nivel del producto no aumenta entonces estaríamos ante el riesgo de incrementar todavía más el déficit y las necesidades de financiamiento qué barbaridad entonces se trata de una situación clásica digamos qué barbaridad en la cual el el por un lado el incremento el perdón el mantener el nivel de déficit no se traduciría en una en un aceleramiento de la economía como está ocurriendo ahora en 2024 claro claro elevamos el nivel del déficit y la actividad económica no reacciona igual es decir no estamos en recesión por fortuna si en desaceleración y por tanto en estos últimos meses de 2024 si la actividad económica se cae más incluso se corre el riesgo de que todavía aumente un poco el nivel de déficit público claro claro entonces es 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 digamos no un dilema sino un trilema intenso en el que nos encontramos por otro las condiciones de financiamiento y niveles de interés en 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 el financiamiento internacional pues no son de las mejores no en este momento claro oye y ya por último este 20 prestarle a Cuba 20 mil millones de dólares en las condiciones en las que estamos híjole se me dio un desplante amistoso muy de muy muy responsable en estos momentos digo que bueno que Cuba hay nuestros queridos hermanos cubanos como los queremos pero ahorita como está la economía no puede darse esos lujos pues en efecto en efecto bueno yo no había escuchado de ese punto pero así en términos generales no estamos en condiciones como para emitiendo préstamos si deberíamos estar en algún programa de cooperación más intenso porque la situación la situación eléctrica de Cuba es poco menos que dramática no poco menos es dramática y está teniendo una afectación y es de hecho una crisis humanitaria si que terrible y en esas y en esas circunstancias pues si México sin duda puede apoyar con asistencia técnica y con y con algún dispositivo que permita recuperar las capacidades de generación eléctrica en la isla pero pero en las condiciones en las que estamos en finanzas públicas no veo como sea posible proporcionar un crédito tan alto Enrique muchas gracias por el tiempo que nos has concedido muchas gracias por ayudarnos y bueno la puerta rápido para en próximos días para volver a analizar los temas estos que son fundamentales muchas gracias por estar aquí con nosotros en el entorno del dinero estaré atento Eduardo gracias por la invitación gracias saludos a Rolando Cordero saludos a Rolando por favor muchas gracias